Hace poco se hizo la segunda edición de la Dilantero Super Cup Y fue de Rocket League Fueron un montón de leyendas Fabián Orellana Kai Definition God Los chicos de Veridic La Streaming House Todos estaban aquí Y si te la perdiste no pasa nada Acá lo mejor Aquí pueden ver a todos los participantes muchachos Estamos directamente desde el Mall Plaza Oeste jugando Cáchense, cáchense Oh maldita sea Miren toda la gente que hay ahí Ahora que pasa si todos decimos Vamos al Falabella Dijimos todo pelado Harta fe le tienen al Mitrox Acá estoy viendo Dicen felicidades Mitrox siempre último Nah, pero cabros por favor Primera regla 32 competidores 16 obviamente duos Completamente aleatorios Eliminación directa Hasta cuartos de final muchachos Mejor, ah bueno eso es lo que dije Mejor de 3 en cuartos Tercer lugar Final, semifinal Vehículo de elección Aunque obviamente no hay mucha diferencia realmente Sin saltarse los replays Y por eso está la regla número 7 Sin llorar Ahí tenemos la copa entre medio de todo Ver ahí a los muchachos Ahí están y pueden ver que al medio de todo está La real Dilantero Superca Oh, pa' ver Con el Mitrox ¿Cómo se escucha? Y es ese equipo Cuarta dupla Uy El Grudy El Tryhardt Con el Diago No, pero esta dupla increíble Los verídicos se vuelven a juntar Tienen una reacción gigante Oh, Jano El Máfla Con Chaleval El Máfla Los del GOT se están repartiendo por todos lados señores Uy Ahora le pone bueno Con Messier América Mister América Fabián Orellana Uy, ahí viene Ahí viene Va a ser con El César El Campeón Regente El Campeón actual El Campeón de la Primera El Campeón Dilantero Uy La Vicky Uy 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 Uy, Junior Con Fabián Orellana Junior Bueno muchachos, ahí está el verdadero bracket El verídico bracket Mick Chaux Y el Mitty Contra el Klaus Y la Sofi Jaime Mitrox Contra Gruti Y Dracu Jano Y más Flita Contra el Vela Y el Mike Nick Ten Y Animalito Contra Tommy Pervan Y Pableque Toma el amigo, perdón Julitros Con Fabián Orellana Con el histórico Picles Y el tío Allende Motaru Y Tommy Pervan Contra el Holly Y el César La Vicky Y Fabián Orellana Junior Se van a enfrentar al Moai Y al Roberto El último enfrentamiento Pancha Con Exterminia Frente a Don Sebastián Y el Bestia Contra a Klaus Verso la Sofi ¿Qué pasó? Uy, golazo Uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ha entrado No ha entrado Entró Entró Golazo del equipo azul Entró Michoca Con Smith Y el primer gol De la partida ¿Qué fue ese gol? Entró como un 99% del valor Pero No Viene la salida Por parte de Klaus Ay, Sofi Kimi Que no alcanzaba Así con segundos restantes Como cuenta el público La cuenta el trazo Que no tiene el valor Que está el arco No te puedo creer No te puedo creer No te lo puedo creer Tocó el suelo Le cuenta Klaus Con Sofi Kimi La sincronización ahí Mental Falta un poquito Ay, no te lo puedo creer No te lo puedo creer El hijo de la Pachamama Klaus Acaban de pasar Creo que el anterior Por ejemplo El player 3 Es el que está arriba De la parte naranja ¿O no? Golazo No lo puedo creer Tres segundos Tres segundos No, no Tres segundos Cabro Tres segundos Recuerden que hay un premio Tizot al gol más rápido Y este ha sido A los tres segundos Va a intentar Jaime con Mitrox Lo va a tener Presta el arco Golazo 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 A lo Panenka Por Dios Se la picó Ambos están jugando Pero dando el 110% No puedo creer Cabro Todos los que dudaban En el chat El Mitrín Va ganando en primera ronda No lo puedo creer Dylan Nos vamos a un overtime Nuevamente Parece que sí El público Que se pone eufórico Está gritando por Mitrín Acá está gritando ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Mitrín! Ah, perdón Golazo de los azules Que estoy hablando Estoy hablando, güey, señor Puede ser la oportunidad Lo tiene frente al arco No le quiere pegar Pégale, por favor Balón que se ha desviado Toca el suelo No lo puedo creer, cabro Se fue eliminado Mitrín En la primera vuelta Miren, ahí están Están discutiendo sus tácticas Oye, mira Yo me dejo ganar por 100 lucas No, no, no Yo por 200 ya Jaja Oye, no me hagáis un gol tan rápido Jaja Mitad de partido sin goles Ataca Hace todo bien Ahora es el gol Ahora es el gol ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No lo puedo creer ¡Oh, macac! Autogol de Ejano 25 segundos restante de partido ¿Qué va a dar el arco? Lo tiene Ejano ¡Qué golazo! ¡Es Jano! ¡Es Jano! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué fue eso? Que toca el suelo ¡Oh! Finalmente Bien, muchachos Partidazo Eliminado Vela y Mike Va a intentar el equipo azul Lo va a tener Alcanzado Anibalito Frente al arco Lo tiene ¡Iba! 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 ¡Llega! ¡Uy! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira ¡Uy! Lo tenía Buscaba Ahora sí Ahora sí es tuyo Ereinter Ahora sí es tuyo Tenemos GG Para Tomás el amigo Para Pableque Un aplauso Eliminado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírate esto va! ¿Qué pasó con Tomás el amigo? Vamos a ver Ay Balón, ¿qué pasa? Ay No te creo Ay No te creo Ay Uy Uy Sácala No cayó Ahí está Todavía calentito el gol No va a tener Balón que termina sacando Mira, todavía tiene la oportunidad Va a buscar la salida ¿Qué pasó? Picles Saca el balón Llega Yen De parazo a correrlo Ay, 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 ay Vamos a ver ¿Qué hace Picles? Mira, viene el pase Viene el pase No, señor ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, señores! Se acabó, señores Se acabó Al parecer Tenemos nuevo Clasificado, señores Se acaban de eliminar Al histórico Fabián Orellana Y a Pulitros Uno de los participantes Ahí están, mira, mira, mira Ojo, ojo Saluden, saluden Mira, motaro Está en posición tryhard Cáchate El equipo de la izquierda Se está entendiendo mejor, ¿eh? Ojito, ojito Aquí el Tommy Mira Mira la cámara del Tommy ¿Se puede ver la concentración En el rostro de esa persona? Por Dios Esta no es Esta no es Partido mucho más controlado Buscar ¡Uy! ¿Qué pasó? No te puedo creer No te puedo creer Es un error defensivo Que le puede costar Muy caro Está quedando seco Ahí ¡Uy! Tapadón Tapadón del Holly, señores Motaron el Tommy también Haciendo lo suyo por su lado Mira, 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 mira Mira, mira, mira Holly, no lo puedo creer Lo que está jugando el Holly, cabros Se está luciendo Y viene Y viene Vamos Vamos El público Por y con los últimos 50 segundos Mira, pasa Tiene el gol No puede ser No, no, no entró No entró No entró, no entró, cabros Hoy Ay, por favor Le pega No, no alcanzó No, no te lo puedo creer El equipo Dos segundos No, no, no Se terminó Se terminó Se fue la esperanza Muchachos Holly, fu Y El campeón Finalmente Violencia y tres familiares Vamos ahí contra la Vicky Uno de los dos se va eliminado Uno de los dos Duerme en el sofá Ahí vamos, señores Comienza el partido Por Dios Comienza el equipo De la Vicky Con el Fabián Junior Ahí atacando Tirando la pelota Para el lado ¡Ojo! No puedo creerlo No te lo puedo ¡Fabián Orellana Junior! No quiere perder tiempo Oye, pero mira El Moai Se agachó ya Se encorvó Moai ya está A modo serio En el computador No, ¿quién la defendió? La defendió No, lo puedo Y ahí está Mira el gol ¡Y ahí está! ¡Segundo gol, señores! Ay, no lo puedo creer ¿Cómo lo grita? Mira cómo lo grita No lo puedo creer Que entre los dos Que tienen 40 años Se van a eliminar Por Fabián Orellana Junior ¿Qué? No te puedo creer ¡Uy! ¡La defensa! No te lo puedo creer Fabián Lo que acaba de tapar Vamos a Roberto Sin turbo Puede ser peligroso Se la roba Se la roba ¡Golazo! Se la robó ¡Golazo! ¡Hat trick! Y la pelota Para la casa Para Fabián Orellana Junior Señores No lo puedo creer ¡Hat trick! Es verdad Oye, el Moai Moai está 60 grados Mientras más gol Está más hundido En la cámara Ojo, qué peligroso ¡Vamos a Junior! Se la acaban de sentar Se la acaban de regalar ¡Dios mío Fabián! ¡No te creo! ¡Lo tiene frente al arco La Vicky! ¡Ay no entra! ¿Va a entrar o no entra? Entró golazo De Fabián Orellana Cinco goles Cinco goles señor Último segundo Balón en el aire Era 7-7 Perdón Me equivoqué Esto se va a acabar Ay Dios mío Acabó señores Qué partida Junior acaba De clasificar Está solo el arco azul Primer gol No te puedo creer Primer gol Esther Minia Esther Minia Que lo puedo afirmar En Instagram Vi que hace dos días Se bajó el juego Aquí está Arriba en la escuadra ¡Golazo! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! De nuevo ¡Ay, dale! ¡El equipo naranja lo tiene! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del bestia! Cuidadito equipo naranja Que la pelota va bien perfilada Va bien perfilada ¡Derechito! ¡Derechito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero para qué te trajes! ¡Eh! Frenta al arco ¡Mira! ¡Ay, qué golazo! ¡No! ¡Te lo puedo creer! ¡Se la sacó! ¡Sale de aquí! ¡Le dijo! ¡Novia! ¡Demás le va a ver el noveno! ¡Ay, ay, ay! ¡Noveno gol! ¡Ay, ay, ay! Va a buscar el tiro Nadie la chunta Lo va a tener Nuevamente la pancha ¡Frenta al arco! ¡Oh, Llerá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Menos mal! ¡Deténganlo, deténganlo! 9-1 El exterminio contra el C.O. Ahora sí, pantallazo ¡Pantallazo! ¡Ay, ay, ay! Ya estamos en cuartos de final No lo puedo creer ¡Estamos en cuartos de final, señores! Vamos a ver si... Cuidado, ahí va Tenemos el primero, muchachos Tenemos el primer gol De Grutelias 4-20 Un minuto restante de partido Ojo, que puede ser Prenta al arco Es el gol Remata ¡Uy! No te lo puedo creer No alcanza a entrar ese balón Ahora sí Ahora sí La defensa dice No, no, no 7-0 7 goles para Grutti ¡7 goles! Prenta al arco ¡Uy! 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 9 goles Grutti a domicilio Para Grutelias A lo que toca el suelo 9-0, señores 9 contra 0 Terminado No se salga Si tiene que jugar el siguiente Oye, no se salga Si tiene que jugar el mejor de tres ¿Qué es ese? ¿Se rindieron? Ay, 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 ay ¿Dónde va? ¿Dónde va? Le va a pegar Le va a defender Muy bien Muy bien, Sofía Ahí defendiendo el balón Aunque Grutti Dios mío ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Gol! Puede ser el quinto Puede ser el quinto El pase ¡No va a tener Dracu! ¡Uy! ¡No, Dracu! ¡No, Dracu! ¡Diempo cumplido! Segundo partido Se posiciona en semifinales Grutti con Dracu Nada, muy agradecido Mi compañero Porque fui totalmente cargado De los como 15 goles Que hubieron Y se uno Con mucho honra Mucho esfuerzo Pero nada De verdad Muy contento El equipo que tenemos Y ojalá llegara a la final Oye, el Mafla Es un caso particular Porque Tiene el talento que tiene Y jugando con teclado Y con ratón Es muy, muy, muy difícil Jugar con teclado y ratón Con teclado y ratón Puede ser ¡Uy! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eso es gol! ¡Claro que sí! ¡Es la clave! ¡Golazo del Mafla! ¡Golazo de mitad de cancha! ¡Dios mío! La venta de joysticks Se desploma ¡Uy! ¡Muy bien del Mafla! ¡Muy bien! ¡La colocó muy bien! ¡Y aquí viene el gol! ¡Y aquí viene el gol! ¡Uy! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el gol! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Entra o no! ¡Entra o no! ¡Entra o no! ¡Entra! ¡Papá! ¡Papá! ¡Me entró! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡La recuperó! ¡La recuperó! Buscando ¡Ojo! Va a buscar el sexto No ha alcanzado La defensa por parte de Anibalito ¿Va a buscar el qué? No sé ¿Ahora tenés la duda? Porque no sé qué dije No, no ¿Tracke? No, no Si sé que dijiste sexto ¿Tracke? ¡Uy! Se acabó Solitario Se acabó Se acabó Primera Primera victoria Lo mató Tiempo cumplido Se lo va a llegar Jano con Eddy El más pla Primer partido Primer partido Frente al arco Lo tiene ¿Qué pasó ahí? La defensa ¡Ay! Nos vamos a ir ¡Overtime, señores! Para marcar el gol La defensa finalmente Por parte de Jano ¡Ojo con el tiro! ¡Ay! ¡Tamagón en el momento! ¡Increíble! Puede ser Lo puede tener Ese rebote Totalmente quirúrgico ¡Ay! ¡Juega hacia atrás! Era bueno Era buena la jugada Que estaban armando Ahí viene de nuevo Viene de nuevo El más pla No se queda con un no ¡No! No se conforma con un no ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Pasaron! ¡Nuevo clasificado A la semifinal, señores! Estuvo un poco peleado ¿Qué opinan de esta partida? ¿Qué pasó? Estaba ganada Del equipo derecho Está el pique ¡Ah! Lo empujó Ahí está Ahí empujón Ahí empujón ¡Ah! ¿Qué pasa? Está el cinturón ahí ¿Qué puede ser? ¡Ah! Muy buen partido ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! Esa! Va a entrar No va a entrar 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 Entró 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 El César Entró ¡Oh! ¡Muy bien! A la mitad de la cancha Ojo viene la salida ¿César de nuevo? ¿César de nuevo? ¿César de nuevo? De nuevo De nuevo El César El César El dios del rebote El dios del rebote Es el César Hasta ahora La está agarrando todas Tres segundos Puede ser la oportunidad Se acabó, señores Primer encuentro Fin y quitado Para el equipo azul El César le pega Pero el holy defiende Uno se manda una cagada El otro la limpia Por Dios Qué buen equipo tenemos Acá el equipo azul Cómo se entiende Ese es trabajo en equipo ¡Oh Dios mío! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! Cinco contra cero Creo que el partido anterior Fue un poquito más dividido Muy bien Muy bien todo ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Lo sacó! No te lo puedo creer No puedo creer El César acaba de hacer El mejor gol Lo sacó Palón que se va de las manos Palón que toca el suelo ¡Holy Pooh y César Clasificados! Bueno aquí tenemos A nuestros próximos ganadores Así que Nada Felicidades Pasó por encima Es el gol del empate Es el gol del empate ¡Oh! Casi, casi, casi Mira se viene a la contra El equipo azul Va a buscar Desde mitad de cancha Ahí va Golazo el equipo azul Qué golazo Qué golazo Exterminia No perdona los errores Exterminia Al parecer No deja que caiga Fabián Junior Y Vicky pierden el primer encuentro Los azules quieren ya Fin y quitar el trabajo Parece Quieren terminar con entrar Golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Golazo de pan chalel Por Dios Cuidado 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 Los rebotes son peligrosos Cuidado Que son peligrosos Y la descanses a sacar Desde el costado Se convierte en una ofensiva Qué golazo Qué golazo de gol Qué golazo de Fabián Junior Maldita sea Chaval Otro cuarto de cancha Va a golpear con dirección Pero la defensa Finalmente se posiciona Frente al arco El tiempo cumplido Segundo cero cumplido Y el equipo naranja Que iguala la serie 1 Nos vamos a tercer encuentro Primer tercer encuentro Que hemos tenido Tiene Orellana Junior Ay, 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 ay Esto es un golazo Esto es un golazo Este es un golazo Porque cuando Fabián Orellana Junior Tú le dejas ese balón Frente a la portería Es un golazo Va a buscar El equipo azul Neutralizado Mira, esto tiene pinta de gol Tiene pinta de gol Tiene pinta de gol Golazo No, golazo ¿De quién más? Golazo de Junior Señor golazo Por ese balón Pegadito al lateral No Tiempo cumplido Esto se acabó Se acabó la esperanza La tuvo en algún momento El equipo azul Pero fue neutralizada Por Fabián Orellana Junior Comenzamos con la semis Comenzamos con semis De aquí sale el primer finalista Uy Uy, uy, uy Quedó rebotando ahí en medio Golazo 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 Del Jano Supo dónde meterse Ah, mira Cuidado al mafla Cuidado al mafla Va a buscar Lo tiene el Gruti Levantado La pinchó La pinta personal La deja, la deja, la deja La deja Qué buena Qué buena Se la esperó Se la aguantó La esperó La esperó Muy bien Muy bien de Gruti La paciencia Tiempo cumplido Hubiera sido el 5-2 Así que muy bien Primera victoria Para el equipo naranja Parece que nos vamos a ir A overtime señores Parece que nos vamos a ir A tiempo extra Parece que nos vamos Al gol de oro Mira ese tiro Tiene posibilidades Balón que se ha cruzado Nos vamos al tiempo adicional El gol de oro El otro Peligroso 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 Levantaba ojo Con el tiro La defensa Que no puede despejar ese balón Viene a la contra ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la defensa? ¡Demolición! ¡Y el gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol del mafla! Nos vamos al desempate Señores Nos vamos a la tercera partida Oye el Gruti Cosa que toca Cosa que va de tiro Directo al arco Ahí lo vemos Ahí lo vemos Ahí lo vemos Lo anticipaba Dylan Golazo, golazo, golazo La armó igual el Gruti Esa es exactamente A lo que me refería Balón frente a la portería Peligroso ¿Cómo la espera? ¡Ay qué pasó ahí! ¡Ay por Dios! ¡No, no, no! ¡Jano, Jano, no! ¡Jano, no! El que no la hace La ve hacer Lo tenía frente al arco Lo tenía calentito Se equivoca Cuidadito Que no hay nadie en el arco ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Sáquenla de ahí! Balón que no alcanza a entrar ¡Oh, qué pasó! Casi el cuarto Casi el cuarto Para el equipo naranja No puedo creerlo Cómo nadie metió ese balón Cómo nadie la metió ahí Se va a ligar ¡Uf! Defiende muy bien Sigue jugando Pasa por uno Vamos a ver Mira el primer ¡Ay, no hay nadie abajo! El yoga bonito ¡Opa! 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 Este finiquito Esto terminó Balón que toca el suelo El equipo naranja La gruta y con Draculink Se posicionan En la gran final No os preocupéis Ojo con la redirección ¡Frente al arco lo tiene! ¡Qué golazo! Golazo de El campeón Golazo del César Uy, espérate Sin que el César clasifica Vamos a tener la misma final Que en la primera copa La misma final que en la vera Draculink contra César Uy, uy, uy El César voló Y pasó de largo Cuidadito Mira, mira Si va la contra Su golazo Su golazo ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Lo sacó! ¡Ay, ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Junior! Miren Lo sacó, mira Lo intentó tapar ¡Sácate, güey! ¡Ándate de aquí! Dos goles de diferencia Frente al arco Lo tiene el carrerol El carrerol ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Por la gran muralla Golifensio Se acaba, señores El primer partido se acaba Y es para el equipo azul ¡Ojo! ¡Uy! Sí, se acabó Para el equipo azul, señores 1-0 2-1 Se pone en cabeza nuevamente Cuando estamos En la mitad de partido ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Golazo de César Life, señores! Pasa a la gran final Pasa a la gran final ¡Ojo con ese tiro! ¡Qué tapadón de Junior! ¡Cómo defiende! ¡El tiro nuevamente! ¡Uy! ¡Palo! ¡Uy! Desde la esquina Dios mío, cabro, güeyon ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué está pasando? ¡Mira el carrerón! ¡El carrerón! ¡El carrerón! ¡El carrerón! ¡El carrerón! ¡Uy! ¡Sóltimos diez segundos La gran colifú! ¡Oh, espérate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡¿Cómo lo grita?! ¡¿Cómo lo grita?! ¡¿Cómo lo grita?! ¡¿Cómo lo grita?! ¡Nos vamos al tercer partido, gente?! El que vive más aventurado al mundo Uy, le acaban de quitar El que tenía también más cerca Así que está en posición inicial El tiro que tiene el solo de la portería ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Golazo de Fabián Junior, señores! La gente que votó confía plenamente ¡Uy! ¡No te lo puedo creer! ¡Tiene todo el tiempo del mundo! ¡Pero pérdame, güeyon! ¡Puta madre! Dos semanas y media se demoró Soy el relator, soy imparcial Soy imparcial, pero ¿Cómo no le pegaste, güey? Fallaron también en el salto En la parte del equipo azul ¡Ay! Fallaron de nuevo El sexto falló en el salto No lo puedo creer Tiene que defender Falló de nuevo el salto ¡No te lo puedo creer! 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 ¡Auto gol del Holly! ¡No puedo creértelo! O sea, están eliminados El equipo naranja parece Que va a ser El segundo finalista, señores ¡Fabián Junior! El Draco con el Gruti son muy buenos Pero Vamos a tratar de dar la pelea Hasta el final Y tratar de ganar Viene La definición del tercer lugar Así que ahora se está jugando El premio de 200 para el tubo El despeje El respiro para el equipo naranja Va a buscar ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo por parte de César! Con demolición incluida La última oportunidad Buscando Desde el fondo Los últimos cinco Retando frente al arco Con la demolición Va a buscar ¡Sí, señor! ¡Lo marca! ¡Lo marca! ¡Lo marca! ¡Lo marca! A los tres segundos El gol del empate El vuelo que no tenía Bien ni cabeza Va a buscar Con los aires ¡Oh, golazo! Esta es la intención Esta es la intención ¡Bajó! 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 ¡Qué golazo! ¡Bolazo del Mafla! Un globito Inatacable Una comba perfecta De problema de física Aquí la tiene ¡Ay! No cayó Era ciertamente rápido Cayó de lado Cuando nos acercamos A la mitad del partido ¡Uy! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de hacer El lejano señor? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Flavucando Golpea Arras de suelo ¡Uy! Tapadón del Holly De nuevo Nuevamente Salvándola En momentos de ¡Uy! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Holly Fui! Y nos vamos A la tercera partida Como divina Muy bien ese balón Golazo Estaba a chocar en el techo Cae Cae directo Cae directo ¡Eso gol! Trigonometría angular Por Dios Quinto año de universidad ¡Qué golazo! Golazo de Mafla Trigonométrico Hoy están chocando ahí Están tratando de desviar Al otro Antes de pegarle ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Le pegó un taquito Le pegó a los Giroud No Golazo 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 Último tres segundos Viene la salida Se va a terminar Segundo cero Con Friolo Que va a tocar el suelo Sí señor Tenemos tercer lugar Gran César Lai Junto a Gran Holyfoo Oye ya Tenemos A nuestro tercer lugar Confirmadísimo César Y nuestro compañero Holylú Así que Holylú Holylú Holyfoo Holyfoo Gran de Hollywood Siempre te vamos a querer Siempre 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 Hollywood 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 Grande Hollywood Ahora tenemos por delante Tenemos de frente La gran final Se viene Se viene Se viene Está solo frente al arco Y esto puede ser letal Esto puede ser letal No se puede cerrar Ahora el partido Uy Que golazo Un minuto y medio Oh Que golazo 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 De Junior Pasó del arco La Vicky Ahí va Fabián Junior Defensa de Grutelias Para asegurarse El primer match De esta gran final 1 a 0 En favor del Gruti Y el Dracu Serán ellos los campeones Ahora vamos a ver cabrón La salida Tranquila Por ahora Por parte Del equipo azul Lo tiene Fabián Junior Que tiro Golazo Golazo El equipo azul Quiere ampliar la ventaja Quiere llevarse todo Quiere ganar esta final Uy ahí va el tiro Directamente al arco La defiende Golazo 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 del Gruti Algo inatajable Algo impensado Algo insano Mira No Cómo voló el Gruti Cómo la dirigió Cómo la terminó No Increíble de Grutelia Nada que decir Pero nada que ver Ay Se la dejó servida Fabián Uy No te lo puedo creer Gruti que no perdona Último segundo Uy Ojo que la tiene Sigue jugando Sigue jugando Ay Balón que se le va Balón que se le va Ay 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 Mira la contra Cumpliéndose el minuto El tira Golpea rápidamente Bien frenado Uy Quitaba donde Yorellana Bien frenado Esa era la del campeonato Un minuto Veinte segundos Aquí se define Todo Va a intentarlo Tiene Fabián Orellana Junior Se lo mueve Uy Ojo con ese balón Ese balón Ese gol Ese gol Ese gol Ese gol Campeones Campeones Muchachos Tenemos campeones Nuevos de la delantero Supercap Ah espérense Primero verdad Por su regalo Y es uno para cada uno Aprende FestiGay Están baleando Están baleando Muchas gracias a todos Por venir Gracias a Monster Gracias a Tizop Por patrocinar Gracias a los cabros Gracias al apoyo Gracias al ánimo Gracias a las ganas Gracias a todos Muy buenas noches gente Muchas gracias De verdad A todos por haber visto este resumen No saben cuánto Les agradezco su apoyo Déjenle un me gusta Déjenle un comentario Qué juego debería hacer El de la tercera edición Quién debería estar invitado Dejen todo eso En los comentarios Que los estoy leyendo todos Muchas gracias Por darme la chance a mí De entretenerlos Y de poder hacer esto Y llevarlo al siguiente nivel Muchas gracias Y muy buenas noches Los pastores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!